¡Hola amigos amigos de YouTube! Y bueno, hoy traigo el resumen de los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica Y por fin vuelve la Fórmula 1 después de casi un mes de vacaciones Y lo vuelve con Hamilton como siempre Bueno, como siempre no, pero Ha vuelto fuerte primero, Hamilton Favorito para ganar el domingo la carrera Y ha llovido, sí, ha llovido Los últimos 20 minutos bastante En el circuito Y Riquiardo y Alunso Fueron a probar a la pista los neumáticos intermedios Pero no pudieron La verdad es que la pista estaba para neumáticos de lluvia extrema Ahora estabas viendo un poco la clasificación de la GP3 Y no estaba tan mojada la pista Ahora ha parado de llover Y salía un poco el sol Vamos a ver los tiempos, ¿vale? Por cierto, Raikkonen renovó el otro día Con Ferrari Hasta 2018 O sea que vamos a tener Raikkonen un año más Hamilton primero 1.44.7.17 Vuelve fuerte Vuelve fuerte Hamilton en las vacaciones Raikkonen que quedó primero en la primera sesión de entrenamientos libres Buena forma de celebrar su renovación con Ferrari Y ha quedado segundo O sea que parece una amenaza para los Mercedes El piloto finlandés Botas Botas Tercero Se le ha colado su Compratio Tae Raikkonen Pero bueno A ver que hace Valtteri Botas En esta carrera 1.45.1 Se ha quedado cuatro décimas de Hamilton 17 vueltas Por cierto Los dos Ferrari Decía Margenay Que a lo mejor iban a probar Los neumáticos de lluvia extrema Pero Al final no lo probaron No sé por qué Bueno es que Faltaban dos minutos y medio Y claro Saliera pizza Para dos minutos y medio Pues no merece la pena Max Verstappen Cuarto Bien Max Verstappen A ver si consigue ya Un podio En El gran premio de Bélgica Ahora Miraremos La previsión del tiempo Para mañana la clasificación Y para la carrera Pero dice aquí Que Lucirá el sol en la carrera A ver que pasa Porque el tiempo Cambia mucho A ver Que más Vettel Quinto Se ha quedado un poco atrás Vettel No sé por qué Pero Bueno Lo importante es mañana Y el domingo Daniel Ricciardo Sexto Pues Se ha quedado también un poco atrás Ricciardo En comparación con Max Verstappen Hulkenberg El primero de los mortales Séptimo Que bien Nico Hulkenberg A ver que hace El domingo en la carrera A ver si puntúa Que sería Bueno Estaría muy bien Para Reynolds sumar algunos puntos A ver si es capaz Para hacer el esfuerzo india De entrar En los puntos Y en la cutre mañana Carlos Saino Bueno Ha conseguido entrar En el top De Diez Las dos sesiones De libres Y a ver si es capaz De puntuar Joylon Palmer Ha entrado también En el top Diez Buena Buen viernes Ha tenido Renault Y a ver si es verdad A ver si lo demuestran El domingo en carrera Alonso Un décimo Casi entra En el top Diez Se ha quedado ahí Algunas milésimas De Se ha quedado A ver si quito esto Décimo Joylon Palmer Alonso Un décimo Como veis Alonso y Ricciardo Fueron los únicos Que probaron El neumático intermedio Pero Se volvieron pronto A los boxes Pérez duodécimo No va a tener Un fin de semana Fácil A lo mejor Sergio Pérez Ojalá puntúe Grosjean décimo tercero Que No ha tenido Una buena sesión Román Grosjean La verdad Bandor décimo cuarto En su gran premio De casa A ver si es capaz De puntuar El piloto Belka Que hoy Que este fin de semana Corre en casa A ver si es capaz De Puntuar Su gran premio De casa Pero No lo va a tener fácil No se que pase Alguna locura Como en Bakú Pero No lo va a tener fácil Aquí vea Décimo quinto No está a la altura Ni mucho menos De Carlos Sainz Manus En décimo sexto Que tampoco está A la altura De Román Grosjean Los hojas No tengan Supongo Un fin de semana Fácil La verdad La incestor El décimo séptimo Los Williams Tenido Un mal día De entrenamientos Libres Porque Massa tuvo Un incidente Libres uno Y por eso No habrá podido Correr ¿Qué más? Y Harrison Quedó por delante De Pascal Berlín En los entrenamientos Libres A ver Quién queda por delante De ellos dos En la carrera Vamos a ver La previsión Del tiempo Para Mañana La clasificación Ni La carrera Pero mañana También lo miraremos Ahora de momento El Google No está lloviendo ¿Vale? Y es verdad Porque La clasificación De la GP3 No estaba lloviendo Que más Para el sábado Tormenta dispersa Dice aquí A las nueve Dice que Va a estar nublado A las doce Va a estar Mayormente nublado Y a las dos Bueno A las dos No puedo Ponerlo No se puede Pero Precipitaciones 24% Mayormente Nublado O sea que No creo que llueva La verdad Mañana tampoco En clasificación Y en carrera Para las dos De la tarde No Mayormente Soleado O sea que El mar que tiene razón Dicen Las previsiones Que no van a llover Y bueno Espero que te haya gustado Este vídeo Dale a like Suscríbete Hasta la próxima Saludos Saludos